¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les dejo el video de guía de la canción Sleeping Powder de Gorillaz. Espero les guste y les sirva de mucho. Si no han visto el tutorial, les dejo el link aquí abajo en la descripción. Antes de empezar, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y también en la descripción les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto. ¡Comencemos! This is your brain on drugs. Any questions? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!